Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta ya estaría dando nuevas filtraciones No son muchas, así que no se emocionen Y tampoco hay absolutamente nada de sexal Lo más probable es que veamos todo eso hasta el Tokyo Game Show Que es dentro de una semana Recuerden, vamos a estar en directo Así que no se olviden de suscribirse al canal para que les llegue la notificación Apenas empecemos Y bueno, aparte de eso, no sabemos si va a haber otro mantenimiento Ya que como vieron, este mantenimiento fue un poco sorpresivo Pensábamos que iba a ser hasta el día domingo que iba a venir este mantenimiento Para poner todo lo que es del evento de Crónicas Duelistas Y lo de la mazmorra Bueno, si es que agregaban alguna nueva carta Pero parece que ya todo está puesto Así que vamos a ir viendo todo esto Lo primero es, como dije, Crónicas Duelistas Esto empieza el día lunes Justamente cuando acabe la Copa KC Han agregado un nuevo tablero Fundas y también el ícono de Yusei y Akisa O bueno, en el ícono nada más viene el sincronizador de basura Y el Black Rose Pero así como en el tablero, también las fundas viene Akisa y Yusei Y de este evento ya nos habían dicho que nos iban a dar esta carta UR Psychic Snail No la vamos a volver a ver Porque ya sabemos que es lo que hace Si quieren leerlo, ahí lo pueden leer Pero hay una nueva carta que no sabemos Si va a ser de este mismo evento O si va a ser para la mazmorra Ya que esta es una carta SR Es una carta que ayuda a los morfotrónicos Así que inferiría yo que es para las crónicas Va, vamos a ver que es lo que hace Esta es una carta de volteo Dice, volteo Selecciona una carta de magia o trampa Morfotrónica en tu cementerio Y añádela a tu mano Básicamente es para recuperar cartas morfotrónicas La verdad es que es un poco lenta Así que, meh Por eso es que digo que Pues fácilmente puede ser para cualquiera de las dos Como es morfotrónica Opino más que va a ser la SR de las crónicas Y eso nos deja la posibilidad De que si haya otro pequeño mantenimiento Para agregar una carta para la mazmorra Pero igual, recuerden que últimamente Han dado más copias de otras cartas O bla bla Así que, pues bueno Igual puede ser que no haya nada Luego algo un poco más relevante Es que han mejorado ciertas funciones del juego Que creo que lo van a hacer un poco más fluido La primera es a la hora de cambiar personajes En la parte de arriba pueden ver una imagen Donde han agregado un nuevo icono Tanto en la hora de selección de personajes En la ruleta Como en el portal Estos iconos lo que van a hacer es desplegar Lo que está en la parte derecha de la primera imagen Donde nos mostrarán a todos los personajes que tenemos En un cuadrito Haciendo que ya no sea necesario estar cambiando de mundos Ejemplo, antes teníamos que cambiar de mundos Para poder seleccionar un personaje De otro mundo Igual si íbamos a la ruleta Teníamos que poner cambiar mundo Entonces ya con esto nos ahorra Muchísimo tiempo Y de la misma forma En la segunda imagen La imagen de abajo También tenemos que nos ahorrar un poco de tiempo A la hora de cambiar de decks Ahí también podemos cambiar de personaje Esto la verdad es que nada más nos ahorra un pequeño paso Ya que cuando elegíamos un deck de ese personaje Nos preguntaba siempre si queríamos elegirlo como un personaje activo Así que simplemente nos ahorra de que ok Si ya tengo el deck que quiero usar En lugar de meterme al deck Simplemente le pico al personaje Y listo Ya se pone como mi personaje activo Lo que si Y que creo que A muchos les va a gustar Seguramente ya se dieron cuenta Es que Ahora nos ponen Los niveles De los personajes Tanto a la hora de elegirlos Con los decks Como a la hora de elegir En el cuadrito Que vimos en la primera imagen Todo ya tiene el nivel Del personaje Así que Ya sabrán siempre Como van Los niveles De todos sus personajes Aquí yo lo único que esperaría Es que si un personaje Llegar a nivel máximo En lugar de que diga Nivel 45 Que es el máximo Dijera nivel max O max nada más Y esto lo digo porque Hay ciertos mundos Que tienen diferentes niveles Entonces Si nada más dice 35 o 40 Como son los de 5DS No sabría yo Si ya está a nivel máximo o no Así que Esperaría yo Que si pusieran Este texto extra de max Para que aunque ciertos mundos Tenga niveles menores No hay problema Ya sé que está al nivel máximo Ya sé que no le puedo sacar Más jugo a este personaje Y pasando a la otra función Que han agregado Es que Ahora Vamos a tener Decks favoritos Así como las cartas Ya vamos a poder poner Favoritos A nuestros decks Así como lo ven En la primera imagen Este botón va a estar Justamente al lado De donde se cierra Se le pone el candadito A nuestros decks Así como lo ven En la primera imagen Y en la segunda imagen Vemos que ya hay Nuevos filtros Después del filtro De mundos A la hora de seleccionar decks Viene filtros de estructura Luego favoritos Entonces ya con eso Ya sea que siempre Pongamos como favoritos Los decks metas actual O por ejemplo También pueden poner De otro de los O decks de farmeos Estará más sencillo Encontrarlos Y también Al fin han agregado El botón de búsqueda Por texto Suponemos que esto va a ser Para buscar por el nombre De nuestro deck Entonces Ejemplo Tienes tus decks De autoduelos En cada uno de tus personajes Simplemente pones Autodeck O autoduelo Como lo tengas Escrito Y pum Te van a salir Todos los decks Entonces Esto creo que nos facilitará El ir cambiando Cartas de cada uno De nuestros decks En caso de que tengamos El mismo deck En varios personajes Igual Cuando unerfeen algún deck Y quieras hacer El mismo cambio Para todos tus decks Ejemplo Dark Magician Lo puedes hacer rápidamente Entonces creo que es una Muy buena implementación Yo lo único que espero Es que algún día Konami Ponga alguna forma De que los decks Estén entrelazados Entre ellos Es decir Si todos mis decks De autoduelos Son exactamente Lo mismo Que yo pueda hacer Un cambio A un solo deck Y que automáticamente Todos los demás decks Que se llamen exactamente igual Tengan ese mismo cambio Pero bueno Creo que es una función Que tardaría muchísimo En llegar Y eso es todo Lo que tenemos Por el momento Como dije No son mucho Esperemos que en esta semana Empiecen a salir Cosas de sexal Pero ya que sean Noticias oficiales Por parte de Konami Incluso que sea Antes del Tokyo Game Show Pero bueno Ya saben Para estar bien informados Como siempre Síganme en las redes sociales También aquí Por el canal de YouTube Les haré llegar Cualquier información Que salga Cerca de las noticias De DL Así que no olviden Picarle al botón De suscripción Y el botón De la campanita Para que les lleguen Notificaciones Apenas salga todo eso Lamento a las redes sociales Como siempre En la descripción Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau